Y que no consigo, que no consigo que se callen, pero bueno, David Cervigón, yo quería hablar hoy de Dara, quería hablar de Dara porque yo sé que estoy haciendo un esfuerzo tremendo, hace poco, este año cumplís 25 años, estáis creciendo, estáis incorporando gente a vuestra plantilla y además estáis hasta sacando unos dinerillos de la hucha, haciendo lo que podéis para poder patrocinar a gente que realmente lo necesita y que va por ahí paseando en nombre de España gracias a que gente como vosotros lo veis patrocinando. Pero si te parece, vamos a empezar por el aumento de plantilla, ¿qué hacéis? ¿Cómo hacéis para conseguir ir poco a poco aumentando la plantilla? Bueno, es un aspecto de enorme satisfacción, como decían algunos años, la verdad que estamos muy contentos. Vamos a incorporar dos personas nuevas, ya lo hicimos hace unos meses, una persona que entró provisionalmente y hoy en día a los ocho meses ya tiene contrato indefinido, ya está en plantilla de forma permanente y ahora abrimos un proceso para incorporar dos personas nuevas. Y realmente sí nos genera alegría y satisfacción saber que hay un movimiento y hay un movimiento hacia adelante. Dos personas, una de ellas es... Es que, Julio, te interrumpa, yo creo que un empresario, digo empresarios, pues quizás con empresas, empresas medias, empresas que se siente la empresa como algo tuyo, ¿qué más quisierais que poder contratar a 200 personas de golpe? Sí, sí, por supuesto, de golpe ya es un tema serio, pero por supuesto que sí. El que más te gustaría aumentar el plantillo de la plantilla. Por supuesto que sí, es decir, el contratar y el facilitar el inicio a algunas personas o el contratar a personas mayores también, sería una enorme satisfacción no siempre pensar en jóvenes, sino en otras edades, sería algo muy importante, siempre y cuando no estuviese tan penado como está actualmente. Pues sí, son dos personas nuevas para dos líneas de proyectos, una para comercio exterior, que eso queremos... Nosotros ya exportamos a tres continentes, a más de doce países, y queremos apoyar ese departamento con una persona nueva para comercio exterior, alguien que tenga buen conocimiento o de inglés o de francés, si puede ser de los dos, estupendo, pero para el mercado anglófono, en África sobre todo, América y también europeo, y el francófono exactamente igual. Y se va a centrar sobre todo en todas las áreas de la empresa, en presentar y en promocionar nuestros productos en el exterior. Eso es un puesto de trabajo. Y el otro puesto de trabajo es para nuestro canal, para mediaterranea.tv, que está creciendo, y la verdad es que cada vez tenemos más programas, más interés, y entonces queremos incorporar a una persona especialista en edición de vídeo, para preparar vídeos con creatividad, que sea una persona que tenga un entusiasmo por crear cosas. Y conseguir algo ágil, que sea agradable. Ágil, rápido, agradable, sí. Y que sea propio, que sea español, latino, y que se pueda ver en todo el mundo. Entonces, una persona que va a estar, y realmente, en ese aspecto quizás sí el perfil es un poquitín más joven, más joven, que tenga esa actitud, esa creatividad, que en España realmente hay una creatividad enorme en la moda, en los diseños, pues queremos incorporar. Y realmente... Publicitariamente hablando, España es un país que se ha llevado grandísimos premios en su creatividad. Por supuesto. Es decir, conectan muy bien con el cliente final, con el usuario, con el oyente final. Y realmente la creatividad es magnífica, elegante. Es decir, una publicidad, un marketing muy elegante. Uno cuando sale y ve anuncios en el extranjero, están bien, están adaptados a su mercado, pero no es el nuestro. Pues realmente nos genera una alegría y un sentimiento de esperanza, de ganas hacia el futuro, que yo creo que es importante. Dos personas nuevas. Quizás haya una tercera persona que apoye un poco a las otras dos o quizás tenga un aspecto diferente, pero estamos ahí. También es verdad, las personas jóvenes utilizando mecanismos, por ejemplo, o las becas Santander o las del BBVA, que yo creo que han hecho dos proyectos muy engomiables, tanto el BBVA como el Santander. Y después todo el tema de prácticas profesionales. Nos encantaría, por ejemplo, que personas que acaban sus estudios puedan hacer prácticas con nosotros. En nuestra empresa, en 25 años, jamás hemos tenido un becario. Nunca. Todo el mundo siempre ha tenido contrato y de una forma laboral estricta. Jamás ha habido becarios. Ahora lo que queremos es promocionar, antes que estén en su casa parados o que se vayan a extranjeros, por supuesto, pero que puedan desarrollar en proyectos nuevos e interesantes que tenemos nosotros que vengan. Aprender, disfrutar. Aprender, por supuesto. Tomar contacto con el condenado laboral, que es importante también. Exactamente. Es decir, aprender, es decir, lo que se trata de aprender y aportar. Es decir, tú vas a aportar lo que tienes. Evidentemente, no experiencia, no unos conocimientos, pero sí esa creatividad, esa frescura, esas ganas por hacer cosas. Y yo creo que la gente joven, en el puesto de trabajo de profesión de edición de vídeo, tiene una valía enorme y tiene muchas ganas de demostrar lo que son capaces de hacer. Es preferible la gente que quiere a la gente que sabe. Bueno, son dos cosas que no se deben oponer. Es decir, el que sabe tiene que querer y el que quiere tiene que saber también. Es decir, si no tenemos una silla, que le falta una bata. Hombre, saber, no se puede pedir a una persona con 20 años que sepa. Se le puede pedir ganas, impeduvalía, que quiera, que se quiera comer el mundo. Esas ganas de comer ese mundo. Es lo que, si una persona con 20 años está desilusionado, deprimido, pues evidentemente tiene un problema grave. Pronto empezamos. Evidentemente, claro. Pronto empezamos. Lo mismo digo, una persona ya con cierta edad, si no tiene unos conocimientos, si no tiene una experiencia, si no tiene algo que aportar sólido, pues tenemos una dificultad, tenemos un problema. Evidentemente, se tiene que pedir flexibilidad y se tiene que pedir unos óptimos claros. Tengas 20 como tengas 60 años. Y no es cuestión de edad. Por ejemplo, con nosotros colabora una persona que tiene más de 80 años, que en su momento trabajó con los motores barreiros, que en aquellos momentos son famosísimos. Pues, por ejemplo, para uno de los diseños que nosotros hacemos, colabora con nosotros. Y es una persona con 83 años, Julio, un saludo muy fuerte, con unas ganas, con un ímpetu, con una ilusión, con un conocimiento magnífico, enorme. Tiene más ganas que un chico de 20 años. Sí, sí. Y un conocimiento bárbaro, y una experiencia bárbara, bárbara. Pues no es una cuestión de edad, es una cuestión de una persona. 83 años y parece un jovencillo. Hay que agarrarle porque me afisa. Cuando empiezo a andar, tengo que decir, por favor, Julio, un poco más despacio que tú estabas con los motores y yendo a los coches, pero yo no estoy habituado a esto. Mi fondo es otro. Mi fondo es otro. Si te da gusto ver a gente ilusionada. Yo creo que la ilusión es lo grande. Sí. A cualquier edad. Es más, en este país se debería mantener ese capital que tenemos. ¿Cómo se puede jubilar una persona con 50 y tantos años? Eso es una pérdida nacional para el país terrible, terrible, terrible. Y hay un capital importantísimo. Bueno, pues que esas personas o de méritos o de una actividad parcial, un tiempo parcial. Yo creo que muchísima gente que se jubila a lo mejor estaría encantada de darle una o dos horas a estar con gente joven, enseñarle, transmitir esos conocimientos. También contarle batallitas a sus nietos, pero eso mismo laboralmente. Y sería un capital muy importante que este país no debería perder. No debería perder. Son expensas importantísimas. Además, la experiencia bien llevada. Yo creo que una persona que tenga 80 años, y la prueba está en el compañero que tú me estás diciendo, aunque tenga 80 años, si tiene ilusión, si tiene algo que hacer por las mañanas, le encanta. Si el proyecto ilusiona, yo creo que te da igual la edad y saca fuerza de cualquier sitio, porque no las necesitas. La misma ilusión te lleva. Sí, por supuesto. El problema es arrinconarte. Sí, muchas veces me dice, es que yo quiero dejar algo a mis nietos. Es decir, el hombre está pensando no tanto en sí mismo, sino en sus nietos. Quiero transmitirles, quiero dejarles algo a mis nietos. Y eso, extrapolado al país, quiero dejar algo a las generaciones futuras. Y eso es muy importante. Es muy importante. Muy importante. Pero no solamente a lo económico, sino un proyecto lanzado. Es algo que os iba a decir en el sentido de que yo creo que hay mucha gente mayor, iba a decir toda, pero me parece demasiado extremo. Pero muchísima gente mayor que se siente feliz transmitiendo lo que sabe a los que vienen detrás. Y sobre todo, no tanto porque transmite lo que sabe, que sí, sino que además porque de alguna manera supone un reconocimiento a sus años de experiencia, sus años de vida, sus conocimientos. Y están como locos por transmitir eso al que viene detrás y que le escuchen. Y que le escuchen y que le sirva de algo a los que vienen atrás, etcétera. Eso deberíamos canalizarlo de algún modo para facilitar esa transmisión de conocimiento, esa transmisión de experiencia muy importante. Es decir, pues yo a todos nuestros oyentes que estén interesados, tanto de 20 años como de 80 años, que nos escriban dara.dara.es, que nos escriban. Lo has dicho a una velocidad que como para cogerlo. dara.dara.es En nuestra web dara.es, en la sección de trabajo, están definidos los puestos de trabajo, que nos escriban y estaremos encantados de estudiarlos, de recibirles y de, ojalá, ojalá pudiésemos tener muchos más puestos. Oye, otra cosa, otro esfuerzo que estoy haciendo, ya le comentaba antes, está ayudando a gente que está empezando, sobre todo en el mundo deportivo, a que sigan para adelante, a que puedan conseguir medalla y conseguir éxitos para España, pero que por supuesto no consiguen esa ayuda de España. Bueno, realmente eso es otro aspecto que notamos hace un par de años, y es que todas las ayudas que había al deporte, sobre todo el deporte, no tanto de base, sino deporte de gente de 16, 18 o 20 años, de 14 a 18 años sobre todo, todo ese tipo de ayudas que se filtraban y que llegaban a esa edad, que es el inicio, o de motoristas, o de piragüistas, o de atletas, han desaparecido. Realmente han desaparecido absolutamente de forma radical. Y hay chicos muy buenos, con esas edades de 15, 16 años, que todavía no están en un perfil para que una empresa importante les patrocine, y porque realmente no pueden todavía conseguir éxitos que sean comerciales, por decirlo así, y nosotros notamos, además por compañeros, amigos y gente que nos escribía, que necesitaban ayudas pequeñas, reducidas. No estamos hablando de importes económicos grandes. Lo único que necesitaban era un poquitín de ayuda, un poquitín de imagen, de que se les estructurase un poco su imagen pública, que se les estructurase un poco, pues se les facilitase los viajes, temas así. Entonces, eso lo notamos y empezamos a colaborar con deportistas jóvenes, dándoles unas cantidades relativamente mínimas y estructurando un poco su imagen, su estructura, con el objetivo de buscarles patrocinadores también más grandes, más importantes, y que continuasen. Entonces, tuvimos en su momento, y mantenemos todavía relación con un motorista, por ejemplo, con Ale Rubio, que es un chico magnífico, algo magnífico, que le encantaría correr, es muy bueno, y tiene, claro, el motorismo es un deporte muy caro, es decir, hay grandes empresas telefónicas de estos, pero patrocinan grandes ases, este chico es magnífico, cuando corre gana, lo que pasa es que, claro, necesita una moto por carrera, claro, Piragüestas, por ejemplo, que están corriendo en todo el mundo, Carolina, por ejemplo, algo magnífico también, una chica que es una fuera de serie y que está en medio mundo compitiendo prácticamente con los medios de su familia, porque no tiene más, no tiene más, entonces, y como ellos hay muchísimos... Además, es una ventaja que no necesita una piragua por carrera. Sí, es una ventaja, lo que pasa es que para facturar un avión sale carísimo. Cuando uno llega a Iberia y le dice, quiero facturar esto, se quedan horrorizados. Que plegables no las hay. No, plegables, desmontables no las hay. Entonces, todo tiene su ventaja y su inconveniente. Hay chicos de estos, hay muchísimos, que por cierto son excelentes estudiantes, son unos estudiantes académicos muy buenos y en otros países obtienen becas y estudios gratis para ellos y prácticamente para toda su familia, por lo bueno que son los reportes, porque están llevando la bandera de su país por todo el mundo. Entonces, ese es otro tema donde nosotros queremos y llevamos ya algunos años, pues, derivando algunos recursos para mantener en una época de máxima crisis, máxima inexistencia de ayudas, pues, mantener a esta persona que nos parecen celebridades y que dentro de tres, cuatro años podrán tener unos éxitos para este país que yo creo muy importantes, ¿eh? Sí, realmente es que es muy importante todo esto. Pues, eso es otra parte de la empresa que estamos muy orgullosos y sobre todo cuando vienen a la empresa, les tomamos fotos y eso, la verdad es que es una fiesta. Es una fiesta. Yo invito también a visitar nuestra web en proyectos patrocinados, que veáis las fotos, las cosas que hemos hecho con estos deportistas, porque realmente te dan, son ellos lo que te transmiten a ti, alegría, espíritu y ganas. La página es dara.es. Dara.es. En cualquier ubicador se mete en dara.es y pueden encontrar el correo dara.es para hablar de trabajo, hablar de apetencias, hablar de colaboraciones, hablar de lo que ustedes quieran. Hay otras daras en la web, pero no son estas. Esta es la punto es. Dara, dara punto es. Dara punto es. Señor dara, digo señor. También podría llamar así. Ha sido un gustazo tenerte aquí, como todas las semanas. Y quedamos para la semana que viene, que hay que hablar del tema de la luz y de muchas más cosas. Muchas gracias. Y de muchas más cosas. Amigos, le voy a dejar con nuestra amiga Aurora Trenado, le va a contar las noticias, lo que ha pasado en esta hora. Y luego nosotros vendremos y vamos a hablar de justicia. Vamos a empezar hablando de justicia, de la cantidad de animales, no lo digo en plan peyorativo, de animales de verdad, que han sido juzgados a lo largo de la historia. Y no solo juzgados, sino también condenados. Ya verán, ya verán qué curioso lo que les vamos a contar. No se vayan. ¡Suscríbete al canal!